Me dedico con mucho cariño a esta canción muy bonita para todos ustedes, espero sea delagrado. Cualquier día, cualquier hora y en cualquier lugar Nos vemos tú y yo para hablar de amor Cualquier día, cualquier hora y en cualquier lugar Nos vemos tú y yo para hablar de amor Recordando un pasado de felicidad Los instantos que juntos pasamos y amor nos juramos Revivir los momentos de sueño y de pasión De palabras locas Que dijo el corazón Ay amor, si yo pudiera abrazarte ahora Poder parar el tiempo en esta hora Para que nunca tengas que partir Ay amor, ay amor Si yo pudiera abrazarte ahora Poder parar el tiempo en esta hora Para que nunca tengas que partir Cualquier día, cualquier hora y en cualquier lugar Nos vemos tú y yo Para hablar de amor Cualquier día, cualquier hora y en cualquier lugar Cualquier día, cualquier hora y en cualquier lugar Parar el tiempo en cualquier lugar Para que nunca tengas que partir Ay amor, si yo pudiera abrazarte ahora Poder parar el tiempo en cualquier lugar Poder parar el tiempo en esta hora Para que nunca tengas que partir Muchísimas gracias Espero les haya gustado Pasen bien